El crimen ocurrió en el barrio La Unión del Corregimiento de Medialuna, jurisdicción del municipio de San Diego. Allí dos hombres atacaron a piedra a un joven de 20 años hasta causarle la muerte. El caso se registró la madrugada de ayer en la avenida principal de ese sector donde dos sujetos agredieron a Juan David Ríos de ocupación agricultor huyendo luego del lugar. Al parecer el homicidio quedó grabado en cámaras de seguridad del sector cuyas imágenes están siendo analizadas por las autoridades para individualizar y darles captura a los autores. Unidades de la SIGIIN practicaron la inspección del cadáver que fue trasladado a la morgue para la respectiva necropsia mientras avanza la investigación para esclarecer los hechos.